Yo Quiero Y unir las aguas de Dios Hay ver junto una mujer blanca como una negra Y que no existan rencillas por el color Hay ver junto una mujer blanca como una negra Y que no existan rencillas por el color Y oír en la voz del pueblo un canto en mi tierra Yo quiero cambiar la guerra por paz y amor Quiero encender con una luz el sentimiento Y el corazón del pueblo de Valladolid Quiero enlazar la melodía de cuatro versos Para que ustedes me acompañen a cantar Quiero enlazar la melodía de cuatro versos Para que ustedes me acompañen a cantar Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle Dupar Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle Dupar Canta que tú cantas como la luz del cielo Canta porque tú naciste para cantar Canta conmigo mi pueblo Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle Dupar Canta conmigo mi pueblo Ay yo quiero que venga Francisco el hombre Y que cante sus canciones Para poderlo escuchar Que traigan de la sabana los soles De la nevada que el indio Y amado el caciquiupar Ay traer los acordeoneros de más renombre Los mejores verseadores a improvisar Traer los acordeoneros de más renombre Los mejores verseadores a improvisar Y que vengan los cantantes de otras naciones Acá está el amor Amor en Valle Dupar Quiero traer del agua gira el sentimiento De las montañas que rilleron son de paz Quiero traer del agua gira el sentimiento De las montañas que rilleron son de paz Quiero traer para el amor el pecho abierto Y mi garganta dispuesta para cantar Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle Dupar Rubén Darío Araujo Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle Dupar Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle Dupar Canta conmigo mi pueblo Y el viejo Valle Dupar